Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas Telemundo. Hola, yo soy Dana Molina y esto es No te alertas Telemundo. Hoy comenzó oficialmente la feria estatal en Pueblo. Recuerde que este año no se utilizarán las tarjetas llamadas Smart Cards que se usaron el año pasado. Podrá pagar con dinero en efectivo. Y el zoológico de Denver celebra el cumpleaños de un hipopótamo con una promoción. Si su nombre incluye el nombre de Bert, por ejemplo, Roberto, Berta, Gilberto, etc., podrá entrar al zoológico sin ningún costo hasta el domingo. Solo tiene que mostrar su identificación. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. El clima poco después de la próxima hora. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.